Programa patrocinado por Iberostar ¿Estamos locos o qué? Una nueva edición de nuestro programa aquí en Canal 8 de Televisión Hoy una nueva tertulia, un nuevo tema desde estas magníficas instalaciones del Hotel Antelia en Costa de Eje de la cadena Iberostar Gracias a todos por estar ahí, por el seguimiento, por el apoyo, de verdad, gracias en nombre de todos los que hacemos posible este su programa ¿Estamos locos o qué? Yo tenía la verdad ganas de contar con esta tertulia que creo va a ser la primera que se repita Los políticos jóvenes, los jóvenes y la política, gente que desde temprana edad, comparado con los que ya llevan mucho tiempo se dedica a esto de la política, para muchos un noble arte, para otros, bueno, pues lo más denostado Pero para presentarles ya nuestros contertulios, buenos amigos y creo yo que personas con la cabeza bien amueblada Juan Antonio Hernández, del Partido Popular, actualmente en la Consejería Delegada Territorial del Cabildo en el Sur que tienen una por fin para el Sur Está con nosotros también Ángel David Herrera, actualmente concejal de Turismo en Arona en el Partido Socialista, viene el responsable de las Juventudes en la Secretaría General en su organización, que es Gonzalo Delgado y por alternativa, si se puede, también con responsabilidad en lo público la coordinación de Cultura y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Granadilla por alternativa, si se puede, José Luis Fernández A todos, gracias, de verdad, por estar aquí, muchas gracias a un año de las elecciones Queremos hablar cómo se ve la política nacional y algunos asuntos del Sur yo creo que los más importantes pero primero me preocupaba, o más bien yo creo me ocupaba ese roce que está habiendo últimamente entre el vicepresidente, el señor Soria y Paulino Rivero, primero anunció unos recortes que no le gustaron al presidente autonómico parece ser que quería el señor Soria o apostaba por reducir el número de consejerías la verdad que no sé si es buena o no la medida pero en cualquier caso, Paulino Rivero dijo que no le gustaba la forma que había utilizado el señor Soria parece que a un año de las elecciones se están dando algo más que besos se están dando puñetazos, por decirlo de alguna manera por ejemplo, en el día de Canarias, el señor Soria decía que había aplaudido por educación el discurso del presidente autonómico, el señor Rivero yo no sé cómo ven ustedes, si hacemos una primera ronda por este primer tema esto es pactado, escenificado o realmente unos dicen que es que el PP ya se ve ganador en las próximas elecciones y quiere ya poner distancia con coalición canaria otros dicen que es, bueno, más que nada una escenificación y que, por otro lado, socialistas y nacionalistas están pactando no sé cómo lo ven ustedes empezamos por ti, ¿te parece, Juan Antonio? bueno, yo creo que como en cualquier buen matrimonio siempre aparecen por ahí supuestos amantes o supuestos... infidelidades infidelidades o intenciones de que en un futuro ser tu pareja o algo de eso y entonces te dedicas a mirar un poco a este pacto que, bueno, que creo que ha gozado de muy buena salud y goza de muy buena salud en el 2007 se pacta con los mínimos el PP siempre ha cumplido con todo lo que pacta y yo ahora simplemente veo como toda buena familia y buen matrimonio que hay intercambio de opiniones hay una manera de hacer política diferente completamente pero que una vez que se hable en el seno del gobierno pues, bueno, hemos dado muestra de que ese balonizo, ¿no? o sea, yo no veo mayor problema no, bájala B hombre, yo compartiblemente las palabras de Juan Antonio y también te pondría sobre la mesa otra variable importante hay que tener en cuenta la situación en la que nos movemos siempre es complicadísimo gobernar nunca es fácil porque siempre el tener que tomar decisiones para beneficiar a la gran mayor población no es fácil porque si no todo sería muy diferente y no hay solo, simplemente, sino que mirar a Madrid el Partido Socialista en ocasiones ha salido el propio presidente contradiciendo al ministro de su propio partido entonces, cuando pasa eso con el gobierno humano color imagínese usted el tener un pacto en este caso el PP coalición como bien dice el compañero pues cosa de buena salud lo que siempre, pues, hay diferencias que yo creo que en mi opinión son enriquecedoras porque se diferencian, se saben canalizar por las vías que corresponden creo que puede ser enriquecedoras y al fin y al cabo lo que importa siempre es que la sociedad sea beneficiada por lo tanto yo creo que si esas diferencias van siempre en pro de que la gran beneficiaria sea la sociedad canaria yo creo que están más que justificadas Gonzalo Sí, bueno, yo creo que al margen de la buena sintonía que demuestran los compañeros de Tertulia yo creo que la realidad no es exactamente como ellos la muestran en tanto que es muy idílico tal cual plantean este matrimonio con buena salud y demás que yo creo que más que un matrimonio bien avenido lo que viene a ser es un matrimonio de conveniencia pactado, como decían, en 2007 yo no quiero entrar de nuevo en regodearme que era un pacto de perdedores ni mucho menos yo creo que los números son los que son y si salieron y los tenían pues así están en el gobierno pero vamos, lo que viene a demostrar es que el paso del tiempo ha demostrado eso que era una conveniencia no en beneficio de los intereses de la ciudadanía sino por aferrarse al poder que viene, bueno, en este caso coalición desde hace muchos años intermitentemente pactando con el PP o con, de manera solitaria con apoyos puntuales como se hizo en la legislatura anterior entonces, en definitiva yo lo que tengo, vamos, mi opinión es que es todo lo contrario más que haya de infidelidades o posibles terceros lo que pasa aquí es que la relación no puede pasar por un buen momento en tanto que el gobierno no funciona porque hay grandes temas en los que no están atendiendo y por otro lado la relación se va deteriorando en la medida que pasa el tiempo porque es prácticamente insostenible que llegan hasta el final pues probablemente pero más basado en los intereses propios de los partidos que de la ciudadanía Sí José Luis, yo no sé si les parece significativo el tema del aplauso del señor Soria al señor Rivero diciendo yo le aplaudo solamente por educación como diciendo no comparto nada lo que dice me parece un disparo a la línea de flotación no sé José Luis a ti que te parece Hombre, a mí me parece que esto le parte de una estrategia una estrategia pactada una estrategia que está siguiendo el PP solo hay que tirar de hemerotecas hace cuatro años o tres años en las pasadas elecciones pasó exactamente lo mismo en realidad es más que un matrimonio Partido Popular Coalición Canaria es más que un matrimonio o una pareja de qué he hecho es una pareja que defiende los mismos intereses los dos son partidos de derecha son partidos conservadores el nacionalismo de Coalición Canaria no es un nacionalismo real un nacionalismo un poco de chácaras y el hermano Pedro y realmente lo que vemos aquí lo que responde es una estrategia del Partido Popular que efectivamente se quiere distanciar un poco de la mala gestión que ha habido durante mucho tiempo años y años y años para que no se le identifique con esa mala gestión pero la gestión está ahí es una gestión pésima Canarias está como está y lo que quieren es no parecer lo mismo para las próximas elecciones pero ya no engañan son lo mismo son partidos conservadores de derechas que defienden intereses comunes defienden intereses pues de esa índole bueno vamos nuestra intención está y pueden contestar en cuanto quieran aquí la verdad que podemos decir lo que nos dé la gana siempre desde el respeto por supuesto pero queríamos hablar y así nace estamos locos o qué desde el sur para el sur y por el sur pero sí me gustaría tener primera esa primera opinión por lo que pasa en el gobierno de Canarias porque a ver si se piensan que aquí no tenemos opinión o que no nos enteramos de lo que pasa en el gobierno de Canarias que estamos más allá de los túneles de Wimar y aquí hay gente les digo insisto con la cabeza muy bien amueblada y que sabe lo que quiere y sabe lo que piensa porque parece que no hay veces que parece que no existimos vamos con temas del sur les parece me gustaría atacar primero por el o empezar primero mejor dicho por el puerto de Granadilla aquí ha habido una situación clara el ayuntamiento la institución el pleno ha dicho sí socialistas y Partido Popular se han unido en este sentido pero alternativas si se puede Coalición Canaria y en este caso Partido Popular forman el pacto que gobierna actualmente con ese punto ahí del no al puerto por parte de Coalición Canaria es la única agrupación local de ese partido que está en contra de esa infraestructura y alternativa si se puede en el otro lado Partido Popular y Partido Socialista precisamente a ustedes los antiguos regentes granavilleros les han acusado de traidores por este asunto por facilitar el gobierno y estar en contra del puerto yo no sé si piensan ustedes primero si el puerto va a servir para dinamizar la economía si nos va a salvar si se va a hacer realmente si todas las cifras que nos dan en cuanto a creación de puestos de trabajo etcétera los que defienden que se construya es decir que piensan de todo esto y si realmente al final va a salir adelante el puerto ¿quieres empezar tú? Sí, por ejemplo El puerto de Granaría es un proyecto herido de muerte no tiene absolutamente ninguna justificación a nivel social no tiene ninguna justificación a nivel de creación de empleo no tiene ninguna justificación en relación a la animización de la economía en el sur de la isla es simplemente pues eso tirar cemento al mar para que la hormigonera siga funcionando la concretera año tras año para beneficiar los intereses de los de siempre y realmente por esto y por otros asuntos más el puerto de Granaría no va a ser una realidad nosotros no va a ser una realidad no va a ser una realidad perdón José Luis un momento que yo solamente te acoto un segundo ¿cómo es posible que haya dos versiones tan distintas de una misma situación? es decir el ciudadano que te está viendo y ahora escucharemos a Juan Antonio o Ángel David o a Gonzalo por ejemplo el partido popular he visto a Esteban González defender a capa y espada con una serie de cifras formación dinamización ¿cómo hay algo tan blanco y tan negro para unos y para otros? es que te lo digo no por mí que yo no me entero y procuro preguntar pero el ciudadano de a pie se preguntará bueno ¿qué pasa aquí? ¿quién está en posesión? ¿cómo hay algo tan distinto? pura demagogia pura demagogia además esto está absolutamente probado solo tienen que mirar todos los recortes de prensa primero el anterior presidente de la autoridad portuaria Luis Suárez Trenor anunció como 6 o 7 veces que las obras del puerto de Granillas iban a empezar luego su sucesor Rodríguez Zaragoza hizo lo propio ya no sé cuántas veces en los dos años que lleva al frente del puesto ha anunciado también otras 5 o 6 que las obras empezaban mañana y las obras no se empiezan no se empiezan las obras porque como digo es un proyecto que está muy cuestionado está cuestionado en los tribunales tiene una serie de está paralizado por la justicia está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ahora se va a desbloquear con el tema de los cebadales Juan Antonio por favor que te veo con ganas de realmente que me parece curioso que hable de matrimonios de conveniencia y matrimonios y hablar de una derecha canaria y de un nacionalismo que no está en el nacionalismo cuando gobiernas en Granadilla y trabajas en un gobierno donde estás con el PP y coalición canaria eso en un primer momento y anteriormente también me parece curioso escuchar al suelo hablar de matrimonios de conveniencia y ha visto lo que se ve en Madrid a cada momento y como han quedado en esta última votación de las medidas anticrisis bueno en definitiva el puerto de Granadilla el puerto de Granadilla tú bien lo has dicho Esteban ha estado en Bruselas ha estado impulsando a mano alzada el puerto de Granadilla y en Europa se dice que cuando en Canarias se haya hecho bien la tarea en Europa habrá dinero para hacer el puerto de Granadilla el puerto de Granadilla es fundamental para diversificar de tanto que hablamos diversificar nuestra economía diversificar el turismo hay que el puerto de Granadilla tiene que salir sí o sí ¿tú crees que va a salir? yo creo yo creo fehacientemente que sí y sobre todo en el momento en que nos encontramos el otro día también había algún partido de izquierda hablar de que era de que era increíble que estuviéramos hablando de que se va a gastar un dinero que es improcedente en este momento en la segunda pista del aeropuerto por ejemplo entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no creamos empleo no creamos grandes infraestructuras ahora se nos dice que no estamos invirtiendo en grandes infraestructuras que den ese empleo que necesita la comarca sur de la isla la comarca sur de la isla necesita esas infraestructuras para seguir siendo la punta de lanza de la economía tinerfeña y sin esa segunda pista del aeropuerto y si sobre todo el puerto de Granadilla que es fundamental que se haga la segunda pista del aeropuerto porque no sé si también los ciudadanos saben que para hacer ese puerto es necesario que se construya la segunda pista del aeropuerto es inviable sin esa segunda pista del aeropuerto pero son infraestructuras que van a traer realmente la riqueza y en un momento especial para el sur de la isla si te parece Gonzalo y terminamos con Ángel David muy rápidamente y además intentando cubrir dos cosas por un lado lo que te manifestabas tú en la introducción del tema de cómo están consolidadas las mayorías que por un lado lo aprueban en su momento y que ahora pactan por otro en el gobierno municipal esto está claro que al final por interés te quiero Andrés o sea se han dado los tumbos que se han dado yo te digo que estuve allí cuando firmaron el papel y te decían pactamos yo estaba ahí porque no me lo creía pero aparte que quería verlo y decían sí vamos a gobernar juntos pero el puerto es punto y aparte y claro yo me preguntaba cómo lo van a hacer pero lo han hecho bueno sí lo están haciendo no era la verdad tú lo planteabas como de manera breve y bueno sobre todo porque tampoco es una competencia municipal sí pero bueno hay una implicación directa y se ha ido salvando como se ha podido no hay nada que hacer no es una competencia de todos modos de coalición canaria allí Carmen Nieves la alcaldesa su camiseta no al puerto se ha peleado con Ricardo Medelcho se ha peleado con Paulino Rivero ha tenido verdaderos problemas que nos hemos enterado de la mitad o de la mesa la media como mucho pero ahí ha habido más que palabras seguro más de una ocasión ya se ha suavizado el asunto pero vamos fueron momentos muy difíciles perdona un saludo eso era por un lado que lo quería dejar ahí que bueno una cuestión de interés y que como decías tú lo han ido salvando con los problemas que les haya acaecido internamente al margen de eso el puerto bueno el otro tema respecto al puerto era lo de los informes que también se hablaba aquí el compañero decía que era pura demagogia bueno es demagogia está dentro de las reglas del juego digamos o sea el tema del catálogo este de especies que se ha hecho ahora dista absolutamente de un catálogo hecho por otros profesionales o sea que al final en función a cómo se mire el asunto en cuestión en función o sea en virtud de quien te acompaña tendrás unos resultados u otros que el puerto es necesario pues sí es necesario pero qué pasa yo y me remito a intervenciones anteriores que he hecho que no sé si voy incluso más allá de la política propia de mi agrupación de mi formación política es necesaria sí será necesario pero no yo me niego a requerir el puerto como una prioridad hasta que no tengamos un hospital público completamente construido terminado y en funcionamiento a partir de ahí hablamos del puerto como necesidad como prioridad para dinamizar esta economía y lo que haga falta pero yo hasta ese punto ya digo me parece que en orden de prioridad lo básico es la sanidad el tema de la economía se puede ir supliendo con otros medios que también tenemos pues a nivel turístico renovación de la planta hotelera etcétera etcétera esa es tu opinión Ángel David no sé si quieres apuntar alguna cosa simplemente añadirle que la postura de cohesión yo creo que está clara ¿no? te lo decías al principio pero si bien es cierto yo también he hecho autocrítica internamente con mi partido a los niveles que se han requerido de que el mundo ha comprendido con nuestra estructura que los políticos en primera persona yo me incluyo dentro decimos que es tan básica que es tan necesaria para diversificar la economía para crear más puestos de trabajo para lo que sea que decimos que va a crear tantos bienes y que también los creo nunca se ha comunicado la sociedad y no se ha comunicado el bien porque como tú bien decía el problema que viene con los ciudadanos es que no sabemos del puerto de la mesa en la mitad los ciudadanos vienen a la mesa en la mitad saben lo que dice este señor de si se puede saben lo que dice yo como representante de la coalición canaria del PP pero nunca se han puesto todas las cartas sobre la mesa y creo que es una necesidad que le ha quedado pendiente al gobierno canaria a la autoridad portuaria a quien corresponda habría que preguntarse por qué exactamente pero ahí esa es la necesidad que le ha pasado y creo que por más derecho de eso bien por más derecho de una comunicación bien creo que hoy estamos pagando lo que estamos pagando una efectura retrasada donde estamos mirando de si el finanzor que dice José Antonio realmente está asegurada que con los cambios que están habiendo José Luis dice que eso no se va a hacer yo también tengo mis vías que se ha sido un vías más pesimista que el compañero de los ciudadanos del PP tuvieron el foro para ser pesado y haber sacado una carta blanca un memorándum un comunicado algo que diga señores reunido todas las partes esto es lo que se ha acordado ahora usted tiene información y este es el puerto de Granadilla yo sabe lo que le digo y con todo el respeto que a mí hay algo ahí que no me acaba de convencer se lo voy a explicar por qué esa es una opinión personal qué pasó con el tendido de alta tensión nos volvieron locos nos fuimos a Santa Cruz todos se paró al final se puso y luego no funciona entonces como ya después quieren ustedes desde la responsabilidad que le tienen y ya hablo del estamento político que en eso están ustedes cuatro que el ciudadano no dude por lo menos esto es lo que realmente a uno le empieza a pasar por la cabeza hombre si hace falta el tendido porque hay que tener luz para la industria turística para todo el mundo bien pero el tendido señores sigue sin funcionar y hace cuánto está ahí no sé el espectáculo que da ni que pedían a la gente cuando viene yo la verdad es que y entonces ahora con el puerto pues claro ya te quedas con un poco con la misma duda bueno vamos a salir a la calle a preguntar qué piensa la gente de la clase política el servicio público es decir gente que se dedica precisamente a servir a los demás y que encuentra en ese en esa noble ocupación su desarrollo personal es cierto que hay mucha gente muchísima gente yo diría la mayoría de las personas que en política están por aportar algo a la vida de los demás vamos con Russo Snake vamos a la calle con buen rollito vamos con ella estamos locos o qué con buen momento quiere saber si la clase política tiene realmente la confianza de sus votantes y cuando vamos a depositar el voto y nuestras esperanzas tenemos la certeza de que van a llevar a cabo todo lo que nos prometieron está la clase política emparentada con el electorado vamos a preguntarle en la tarde de hoy con buen rollito confía usted en la clase política sí ¿sabe lo que pasa? que mi opinión sí que algunas veces cambian las cosas de sitio usted si confía en ellos lo que pasa es que se ven cuando se equivoca sí son muy buenos los políticos hombre sí y usted los vota ¿no? siempre ¿sabe lo que yo diría? que no se suba mucho el sueldo porque los pobres ganamos menos claro, claro digo yo estoy medio contento pero también estoy muy descontento no, pero son buenos un besito para usted y para el de la cámara y con buen rollito y que me porten bien que soy viejito y diga con buen rollito y buen rollito seguimos con buen rollito preguntando si electorado confía en su clase política buenas tardes buenas tardes su nombre por favor Sisto Mora Mora Sisto Mora Mora Sisto Mora Mora como persona que vota yo imagino usted votará ¿no? siempre siempre y usted confía en la clase política normalmente sí ¿se cree que ellos una vez que el pueblo ha depositado el voto a su favor y han ganado las elecciones y todas esas promesas que hicieron luego las cumplen y se comportan como Dios manda? bueno siempre hay diferencias siempre hay diferencias por ejemplo los casos de corrupción y todas esas cosas que suceden son digamos casos esporádicos que por norma la clase política es correcta son buenos hacen bien su trabajo todos tenemos equivocaciones y errores eso no hay vuelta de hoja por general confía usted en la clase política pues sí prácticamente sí con buen rollito con buen rollito pregunta hoy si la gente que vota confía en su clase política buenas tardes hola ¿cómo estás? su nombre por favor soy Miguel la clase política o a ese político por el que tú votaste ¿cumple las promesas que hizo? normalmente yo veo que los políticos de aquí funcionan y yo veo que funcionan sí confío en ellos ¿confías en la clase política? sí confío en ellos ¿crees que por ejemplo los casos de corrupción son casos aislados no se aprovechan de su cargo para hacer cositas? bueno yo creo que es una tentación una tentación en el caso de corrupción que ha estado a nivel nacional por la cantidad de dinero que ha venido de fuera ha sido algo en lo que todo el mundo ha caído de alguna manera pero seguro 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 que a partir de ahora se lo van a pensar más de una vez ¿tú crees que por ejemplo aquí en el sur de Tenerife vamos a hablar de un caso más específico hay un montón de necesidades por la cuestión de la crisis ¿tú crees que los políticos realmente se están mojando y se están empapando para que el sur de Tenerife se reflote como destino turístico? los que están por debajo de los alcaldes por supuesto sí confío mucho en los concejales los conozco todo tanto el Ayuntamiento de Arona como el Ayuntamiento de ADG están haciendo muchísimas cosas lástima que ha habido tanta fuerte tanta tentación desde fuera que nos ha corrompido un poco a los políticos pero sí tienen muy buena voluntad y estoy seguro que están haciendo muchas cosas podrían hacer más por supuesto pero yo creo que poquito a poco buen rey seguimos aquí en el Hotel Antelia de la cadena IberoStar en Estamos Locos o qué aquí en Canal 8 vamos con las chicas ya están preparadas Belmari y su escuela de ocio y deporte en el August Park el Ica Garden de la zona de las torres en ADG vamos a asistir a una pequeña clase de tonificación ellas ya están preparadas así que cuando quieras Belmari adelante hola a todo el mundo soy Belmari Esteves monitora de actividades dirigidas en ocio y deporte el parque en August Park en las torres ADG hoy vamos a hacer una pequeña coreografía sobre lo que es el aerobox que es una mezcla de boxeo junto con aeróbic y algunas otras artes marciales vamos a empezar con una pequeña coreografía en la que vamos a trabajar la parte derecha recuerdo a todo el mundo que es imprescindible en los trabajos donde se hacen grupos musculares en fuerza utilizar parte derecha y parte izquierda ¿preparadas chicas? vamos a comenzar y empezamos con la parte derecha con nuestros directos 1 2 3 y 4 1 2 3 4 5 6 7 izquierda y 1 2 3 4 5 6 7 alterno 1 2 3 5 7 patada lateral 1 2 3 4 5 6 7 y cross 1 2 3 4 5 6 7 patada y 1 2 3 4 5 6 7 muy bien este trabajo coreografiado lo tenemos que trabajar también por la derecha y por la izquierda por lo tanto el comienzo de la coreografía la vamos a hacer ahora por la izquierda ¿preparadas otra vez chicas? y 1 2 3 y 4 1 2 3 4 5 6 7 derecha 1 2 3 4 5 6 7 alternos izquierda derecha 3 4 5 6 7 patada izquierda 1 2 3 4 5 6 7 cross derecha girando girando 4 5 6 7 a la derecha 1 2 3 4 5 6 7 muy bien vamos a terminar vamos a terminar recordando lo importante de tener las piernas siempre flexionadas los brazos siempre sin terminar de estirar muy bien respirando abdomen contraído glúteos un poco contraídos también y vamos a hacer esta coreografía por la derecha por la izquierda seguido sin parar un poquito más de fuerza un poquito más de impulso y un poquito más de alegría vamos chicas otra vez y 1 2 3 y 4 1 directo 4 5 6 7 izquierda directo 3 5 alternos directo 3 5 patas a la derecha 1 2 3 4 5 6 7 cross izquierda 1 recuerden girar 4 5 6 7 patada a la izquierda 1 2 3 4 5 6 7 izquierda 1 2 3 4 5 6 7 y la derecha 1 2 3 4 5 6 7 patada izquierda y 1 2 3 4 5 6 7 cross derecha y 1 2 3 4 5 6 7 derecha y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien una vez terminado el trabajo de aerobox que hacemos martes y jueves en Ochi Deporte también step, aerobic, tonificación trabajados los músculos de derecha e izquierda hay que estirar preparado todo el mundo para estirar abrimos a los lados estirando estirando abrimos hemos trabajado muy bien parte superior nos giramos hacia la derecha y estiramos gemelos e higiotibiales bajando con la espalda recta muy bien hacia adelante la espalda recta también subimos en redondo recordando que te puedes poner en forma en ocio y deporte donde te asesoramos te informamos y te formamos delante chicas espalda recta subimos arriba despacito estiramos brazo para estirar hombro derecho muy bien estiramos hombro izquierdo muy bien anímate estiramos delante dorsales cadera en retroversión estiramos bien dorsales muy bien volvemos a abrir pecho muy bien dos respiraciones para soltarlo para soltarlo a los lados y una última respiración para terminar delante recordando a todo el mundo que estamos en ocio y deporte en August Park donde te puedes poner en forma anímate seguimos desde este maravilloso hotel el Antelia de la cadena IberoStar aquí en estamos locos o que preguntamos por el hospital del sur me han contado que ya hay alguna gente más trabajando estuvo parado por un reformado del proyecto pero creo que creo diría que sin duda es la infraestructura más demandada más querida por la mayoría de los ciudadanos del sur suroeste de Tenerife y si no que se lo pregunten no sé a un vecino de Chimiche Las Vegas o de Túnez en Arona o por qué no de Tijoco en Adeje o no sé en cualquiera de los lugares a los que es difícil acceder porque hay pocas conexiones con Guagua o porque precisamente esas familias no tienen la posibilidad de un familiar un hijo una hija un sobrino les acerque hasta el hospital del sur y la verdad ha habido firmas en el parlamento ha habido un movimiento popular aunque a veces no ha cristalizado como se quería haremos un programa un monográfico dedicado al hospital del sur con la plataforma por hospital del sur y con personas de la calle que sufren en sus carnes esta diríamos carencia sanitaria porque si estamos atendidos por los excelentes profesionales de hospital del sur pero entendemos creemos la mayoría que necesitamos más estamos de acuerdo que hace falta un hospital al sur porque ya hace algunos años algunos decían que no que con lo que teníamos era suficiente yo no sé a ustedes que les parece el que esto se haya retrasado tanto siendo tan necesario a mi en especial me duele lo decía para la gente que vive muy alejada y no tiene posibilidad de un transporte sobre todo la medianía tanto en Granavilla como en Arona como en Adeje hay personas que a lo mejor para bajar al mojón están toda una mañana montados en una guagua teniendo 60 65 70 años yo no me estoy inventando nada ustedes saben que esto es verdad no sé que les parece la situación José Luis lo sacó Gonzalo perdón porque ya que introduje el tema desde antes porque incluso en el tema este de las medianías que estaba hablando no te estás poniendo en el peor de los casos es decir eso es la gente que baja al mojón y que puede ser atendida en el mojón pero sabemos de muchas personas que necesitan tratamientos específicos que no puede dar esa asistencia el centro que hay instalado en el mojón que digo temporalmente el que está ahora el de urgencias y que es necesario el traslado a Santa Cruz lo que supone estar ya no solo mañana sino días enteros para recibir cualquier tipo de tratamiento que sea un poco más allá de la primera asistencia básica que tiene cualquier paciente entonces yo ya lo decía antes y lo reivindico ahora con toda la fuerza que haga falta o sea este asunto del hospital público para el sur con todo el equipamiento necesario para atender a la mayor cantidad de pacientes y la mayor amplitud en cuanto a disciplinas posibles es necesario pero no es necesario hoy es necesario desde hace 5 o 10 años como mínimo y también es verdad que los centros privados aquí pues tienen un gran nivel pero no podemos estar sometidos a los intereses o al negocio porque por mucho que sea una asistencia sanitaria es un negocio como empresa particular que es de una serie de personas que tienen su negocio instalado y que no puede ir el ciudadano a convertirse en clientes tenemos que tener pacientes de primera no clientes bien tratados eso el que se lo pueda permitir pero el que no que tenga la posibilidad de ir y ser atendido dignamente es que hay una cuestión es la experiencia yo él tuvo un hermano hace dos veranos en la candelaria porque yo compartí con su familia yo tenía también una hermana hospitalizada y se hace durísimo todos los días 90 kilómetros arriba 90 abajo y hay muchas personas que no tienen coche que a lo mejor teníamos coche pero una estancia de un mes o un mes y medio dos meses para gente que tiene que ir y volver en guagua ya no por el trasiego sino por la angustia la angustia de tener un familiar querido hospitalizado y no poderle ver con facilidad esto es un drama de verdad se lo digo yo le digo por experiencia la calidad de vida que pierdes no es solo la del paciente sino además eso lo que afecta a todo el núcleo familiar en el caso como lo que tú estás comentando yo creo que aquí realmente todos como ciudadanos del sur de la isla no vamos a olvidar de colores políticos porque todos apostamos por lo mismo por eso es lo que no entiendo por qué no ha salido ya yo estuve en una manifestación y habíamos cuatro personas o sea yo también 150 es curioso ver tú hablas de tendido eléctrico antes como en Santa Cruz iban 100.000 personas y por un hospital aquí en el sur habíamos 150 personas porque estábamos ahí todos y lo que hablaba Gonzalo lo comparto antes hablábamos a nivel personal incluso de bebés que compartimos experiencia porque tenemos bebés en casa y muchas veces hasta que no llegue ese momento no te planteas que de repente tengas que salir una noche por esa autopista con tu hijo es complicado es muy complicado si bien hombre ahora mismo el hospital por fin ya ha salido el reformado que se planteó para construir un hospital de segundo nivel la parte sociosanitaria desde Cabildo pues ya está bastante avanzada yo creo que a finales de año a principios del próximo se verá el edificio completamente terminado es complicado explicarle esto a un ciudadano y yo que lo vivo diariamente es complicado incluso a mí se me hace cuando voy a mi propio partido a Santa Cruz y me dan datos y me dicen la administración lo lenta los reformados el proyecto el informe pues vale perfecto yo estoy dentro de esa administración pero las cosas tienen que salir y tienen que agilizarse estamos hablando de salud estamos hablando de salud y es algo Ángel David también compartes lo que dicen es un tema de salud y la salud es un tema de excepción total yo creo que también a veces al fin y al cabo quien legislamos somos las personas quien creamos las leyes habría que poder declarar por así decirlo la vía para que ciertos temas como son temas sanitarios que son temas por así decirlo de urgencia máxima poder buscar la vía siempre con la máxima habilidad pero la vía más rápida porque como tú dices y lo decimos al día a día sobre todo ahora en la situación en la que nos encontramos ve mucha gente en situación de desempleo y siempre te dice la persona mayor dice mientras tengamos salud mi niño no es verdad siempre priorizamos la salud y eso es lo que hay entonces que después nosotros internamente desde el punto de vista de las administraciones nos veamos una burocracia que sabemos que para el resto de cosas al día a día aunque como dice puede que cueste entenderla pero es lo que hay en la administración y así es como es pero si es verdad que con el tema de salud no debemos jugar y creo que hay los políticos que tenemos que dar un paso adelante y buscar soluciones que al fin y al cabo para eso estamos y rápidas José Luis Otra promesa más incumplida de este gobierno desastroso de este gobierno que lo siento de cuántas veces hemos visto a Ricardo Melchor en la prensa diciendo el hospital del sur estará terminado antes de las próximas elecciones no se va a terminar no solo no se va a terminar sino que una vez terminado a ver de dónde sacan las perras para dotarlo porque ahora eso hay que dotarlo se le están dando prioridades a proyectos que no son prioritarios en absoluto nosotros desde la alternativa si se puede queremos decir que estamos 100% pero no aquí delante de las cámaras en televisión no no 100% a favor de los hospitales del norte y del sur y allí donde estemos haremos lo posible para que esto salga adelante como prioridad número uno número uno no habrá absolutamente otra prioridad que los hospitales del norte y del sur porque realmente todo lo demás son zarandajas tú muy bien lo has dicho no hay una persona en el sur que de forma directa o indirecta no ha tenido el problema del que tú has hablado ya sea por un familiar un amigo o por sí mismo las horas interminables en esa autopista subiendo para ver a un familiar o para ver a su esposa para dar a luz para tratamientos oncológicos eso es inadmisible hemos estado viviendo los últimos años los últimos 15 años como nuevos ricos de provincias gastándonos el dinero en auditorios 15.000 millones de pesetas cuando realmente lo básico lo básico lo fundamental es lo que falta no hay institutos bien dodatados no hay una educación que llegue absolutamente a todo el mundo en las condiciones que debería de llegar y lo mismo pasa con la sanidad y esos dos temas son los auténticamente fundamentales o deberían ser los fundamentales para un gobierno que no atiende a los intereses generales sino atiende a otros intereses particulares y todos conocemos quién se beneficia de que no haya un interés en un hospital en el sur quién se beneficia son nombres y apellidos muy ligados al gobierno al gobierno actual y que son pues los que les dan las perras para las elecciones y para las campañas a fin y a cabo hay una cuestión en cuanto a la administración o a la atención sanitaria en Canarias yo creo que ningún partido político se atreve por lo menos creo yo que el sistema el sistema debería de sufrir algún cambio yo soy de los que así lo creo pero eso es difícil es muy complicado porque empezar desde la básica desde la atención básica de la primera necesidad hasta arriba hasta los hospitales de referencia yo creo que eso es muy complicado pero sí entiendo que los que tienen responsabilidades los que las asuman tendrán que planteárselo yo creo que sí tendrán tendrán que hacerlo algo hay que cambiar bueno en estamos en lo que os o qué hablando del hospital del sur del puerto de Granadilla ha dejado caer por último José Luis de Alternativas si se puede José Luis Fernández del asunto de la educación vamos a recapitular pero antes nos vamos a ir con la calle sí creo que nos vamos a ir ah no en la calle ya hemos estado nos vamos ahora con los chicos de Confabulados son dos chicos de aquí del sur José y Fabián que además vienen con una actriz invitada que han recorrido los colegios sobre todo en Tenerife y también aquí en el sur intentando mediante el teatro concienciar a la gente joven a los chicos y chicas del sur de Tenerife de la importancia que tiene mantener una buena salud evitando fumar el consumo del tabaco y el consumo de drogas evitando el tabaquismo y la drogadicción con los amigos de Confabulados vamos con ellos buenas tardes mi nombre es Josep Termo soy licenciado por la Universidad de Harvard en Química Orgánica y bueno base mi tesis doctoral en lo que es la planta del tabaco para estas conferencias me está acompañando un gran profesional que es el doctor Hinn hola buenas tardes a todos yo soy Ernesto Gil estoy licenciado por la Universidad de Nuevo México y he basado absolutamente todo mi doctorado en lo insano que es el tabaco en el cuerpo humano así que sin más dilación vamos a dar comienzo a esta conferencia si me permite doctor Hinn hay un ejercicio de humildad que está haciendo aquí el compañero recientemente ha sido incluido dentro de la directiva de la OMS de la Organización Mundial de la Salud en la cual llevará a cabo un importante cargo deportivo gracias gracias por esta presentación bueno sin más dilación vamos a dar comienzo a estas charlas que estamos llevando por distintas ciudades de Europa pero antes de nada quisiera hacer una pequeña aclaración ha habido una errata un error de imprenta nos han nombrado como grupo de teatro y nada más lejos de la realidad mi compañero y yo somos actores así que vamos a comenzar esta ponencia hablando por el principio por la historia del tabaco porque no hay nada mejor que conocer la historia de nuestro enemigo para así poder vencerlo el tabaco a nosotros los europeos nos llegó aproximadamente en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América lógicamente Colón no iba solo en esta empresa iba con más marinos entre ellos Rodrigo de Jerez Rodrigo de Jerez fue uno de los primeros europeos en coger este insano hábito al retornar a Europa fue visto por las cortes con un fumando la Santa Inquisición inmediatamente lo ordenó apresar apresar y condenar estuvo prisionero durante siete años porque según la Santa Madre Iglesia dense cuenta que estamos hablando de 1400 decía que solamente el demonio el mismísimo diablo tenía la cualidad de expulsar humo por la boca como vemos desde un principio ya el tabaco comenzaba causando problemas actualmente más de 50.000 personas mueren anualmente por esta causa si hablamos en cifras globales nos encontramos entre 2 y 4 millones de personas que mueren actualmente víctimas del tabaquismo y bueno para hacernos una idea sumando las víctimas de enfermedades venéreas otro tipo de drogas los accidentes de tráfico ni siquiera se llegan a acercar al 18% que es la tasa total de mortandad causada por el tabaquismo ¿por qué sucede esto? porque el tabaco contiene más de 4.000 sustancias que son nocivas para el ser humano y muchísimas otras que todavía nos quedan que descubrir para hablarles de algunas de estas sustancias pues podemos mencionar la nicotina que es el principal activo adictivo del tabaco pues sin ir más lejos el alquitrán que se encuentra presente pues en el asfaltado de todas las carreteras de los pueblos y ciudades el cianuro que es un potente venero utilizado en la industria metalúrgica o en el tratamiento de plástico o el polonio 210 un elemento radioactivo el cual se encuentra presente en el uranio uno de los digamos principios principales de las bombas atómicas como vemos esto ha sido probado y estudiado totalmente y hay estudios científicos que lo apoyan por lo que digamos en el primer mundo se está haciendo una campaña informativa para concienciar a la gente de lo gallino y perjudicial que es el tabaco las tabacaleras al ver esto están buscando nuevos mercados y que mejor mercado que los países nuevos emergentes digamos los países en vías de desarrollo lo que se está haciendo es exportar un tabaco altamente adulterado en lo que es nicotina y alquitrán para conseguir una rápida adicción y después drásticamente se limita la nicotina y el alquitrán provocando la duplicidad de los beneficios disculpe licenciado si señora señorita nicot Amanda nicot usted afirma que las tabacaleras adulteran el tabaco que se exporta nuevos países compradores verdad me podría usted decir en qué se basa dicha información verá señorita nicot no puedo facilitarle esa información ya que es una publicación con la cual hemos tenido varios litigios por lo que al finalizar la al finalizar la la conferencia estaré encantado de facilitársela se lo agradeceré licenciado pero no estoy de acuerdo con lo que usted piensa bueno pues si no está de acuerdo con lo que nosotros decimos pues a lo mejor tiene usted algunos argumentos más fuertes de los que estamos exhibiendo aquí el compañero y yo pues mire usted tengo datos para refutar lo que ustedes están diciendo pues no se hable más por favor le cedemos la palabra gracias buenas tardes señores contrariamente con lo que opinan estos licenciados yo les diría que el tabaco no solamente beneficia a una persona beneficia a millones de familias que viven gracias a la industria tabacalera señorita Nicot si es cierto que hay muchas familias que viven por la industria tabacalera pero también es verdad que solamente se lucran unos pocos y ahora mismo en el siglo XXI señores que hayan empresas que solamente se dediquen a sembrar muerte muerte y enfermedad me parece increíble usted lo ha dicho licenciado siglo XXI tal vez habrá oído de la libertad de expresión ¿verdad? señores ¿no somos libres de elegir lo que queremos o no queremos consumir? mire por supuesto que somos libres de consumir lo que queramos pero siempre y cuando haya una información previa y no se envuelva un veneno letal en papel de regalo ¿y qué me dice del patrocinaje de la Fórmula 1 del motociclismo? pero vamos a ver señorita hace más de 8 años que la publicidad está prohibida en los actos culturales y deportivos del tabaco ¿qué me está usted contando? y todavía no hemos hablado del placer que produce fumar placer de fumar pero señorita no está haciendo nada serio ¿pero qué está diciendo? nosotros tratamos temas estadísticos estudios científicos y usted nos viene con sensaciones sensaciones opiniones de los seres humanos querrá decir opiniones de los seres humanos pero me parece que usted siempre está hablando en tercera persona señorita Nicot me gustaría hacerle una pregunta ¿usted fuma? no tengo por qué responder a esa pregunta señorita Nicot es muy simple la pregunta ¿fuma? eso es una pregunta personal licenciado entiendo que es una pregunta personal pero usted ha interrumpido nuestra conferencia y creo que por lo menos debería responder a esa sencilla pregunta señorita Nicot ¿usted fuma? pues no licenciado no fumo señores personas como esta son las que os vais a encontrar a lo largo de toda vuestra vida gente que os va a incitar a coger el insano hábito de fumar por favor tenemos la información suficiente para no hacerlo no caigamos en ese sucio vicio el tabaco es más adictivo que la heroína y la mejor forma de dejar un hábito es nunca habiéndolo cogido estamos locos o que nos preguntamos por el hospital del sur el futuro puerto de granadilla hemos dejado caer también algún asunto sobre el gobierno central y el pacto en el gobierno de canarias entre coalición canaria y partido popular jóvenes políticos aquí en el sur de tenerife gente insisto muy bien preparada que sabe lo que quiere que sabe lo que piensa y que sabe lo que dice juan antonio hernández del partido popular ángel david herrera de coalición canaria en arona está gonzalo delgado del partido socialista a nivel regional o a nivel provincial regional regional y josé luis fernández de alternativas si se puede en granadilla hemos hablado un poquito de todo pero me gustaría saber como ven ustedes las elecciones dentro de un año a mi personalmente que esto es una preocupación personal pero que no va a ningún lado porque que más da lo que yo piense que de verdad da igual la gente va a estar motivada o sea va a ser el político capaz de llevar a la gente a las urnas es decir el electorado no está un poco cansado porque hombre yo he visto en algún momento que la clase política se ha recuperado y la credibilidad y la confianza entiendo yo que en algunos momentos en años pasados se ha recuperado pero no sé en qué momento lo ven a ustedes es decir van a ser sus formaciones políticas capaces de movilizar a la gente y cómo creen que va a quedar el panorama político del sur suroeste de Tenerife Juan Antonio por empezar y acabar igual que empezamos es un poco a andar con la bola a ver por una cosa pero bueno sobre todo me preocupa la abstención creo que tus palabras van muy bien encaminadas o sea que realmente la tarea que se nos plantea ahora es realmente hacer ver a todas estas personas que somos que hombre clase política es fundamental que todos hacemos política diaria del taxista del bar todo el mundo está haciendo política o sea no somos un bicho raro un espécimen digno de catalogar o sea todos hacemos política es difícil es encontrar cada vez más personas que den este paso o sea que se pongan delante de una cámara y den su opinión incluso para ti será a veces muy pero bueno yo desde el punto desde el PP llevamos muchísimo tiempo trabajando en el 2007 ya se vio las primeras muestras es la primera vez que tenemos concejales en todos los ayuntamientos del sur de la isla al cabildo fuimos fundamentales para arrebatarle la mayoría a coalición canaria pues el sur fue fundamental para arrebatar esa mayoría o me han conseguido esa consejería delegada esa consejería delegada por cierto hombre me va en ello no pues estamos haciendo una labor importante o sea realmente estamos haciendo ver que el cabildo no es el gobierno del área metropolitana que va mucho más allá ¿no? se han plantado semillitas que yo creo que van a dar sus flotos en el 2011 ¿no? estamos haciendo un trabajo muy duro el PP yo creo que es el primer partido que diariamente tiene reuniones y comisiones y actos públicos hay una campaña fenomenal que ha salido de la mano de la presidenta de Cristina que se llama Tenerife en marcha y es para demostrar eso lo que hablábamos al principio de demostrarle a la ciudadanía que el PP no solo se mueve en el momento de las elecciones sino que estamos en movimiento durante los cuatro años cada vez y siempre está en su mano darnos la oportunidad de gobernar que yo creo que en el 2011 puede ser la primera vez que nos encontremos con algunas alcaldías importantes en el sur de la isla que es que perdonen que esto es un paréntesis es que el 41% de los votantes de Santiago del Teide quiere a Juan Damián Gorriño en el PP hay Olivia Arzocas la que tiene que tener encima el pobre permíteme que lo diga así pero es verdad es que me ha llegado esta mañana un correo no sé si ustedes lo han visto han hecho una encuesta en el blog de Santiago del Teide y ahora me estoy acordando yo del PP y de Juan Damián Gorriño que es posible que cambie de siglas porque dice que Coalición Canaria lo tiene abandonado en el escabroso durísimo fatal asunto de los guíos que yo no sé si nos puedes decir algo de eso hay algo o no hay algo han hecho una encuesta y han dicho que lo quieren sé que esa encuesta pero como siempre las encuestas también dan mayoría absoluta al PP en media isla y en todo Canarias y no me hago no hago caso ahora habrá que esperar las elecciones Ángel David ¿cómo ves esa movilización de las personas la confianza la credibilidad que ustedes tienen que transmitir y que llegue a buen puerto no sé cómo lo ven ustedes yo creo que es muy bueno por el sistema no muy bueno sino absolutamente necesario yo a tu pregunta la respuesta creo que tiene que ser clara si tenemos que conseguir ilusión a la población como bien decía también José Antonio al fin y al cabo en cualquier sociedad se encuentran dirigentes políticos bien es cierto que ahora estamos sufriendo pues quizás los malhaceres de personas que han estado en cargos públicos que han salido a luz y que son menos han salido todos en un momento de crisis económica han salido todos juntos y se ha hecho también un poco un mare magnum que al fin y al cabo lo que ha contribuido a construir la población pero yo también quiero destacar que claramente como hay una página web por ahí que no sé si la hace el presidente de las cámaras de comercio de España Gómez Navarra de esto largamos entre todos puntos de reunión yo creo que esa es la idea y en este caso viene a un lado al mundo político yo creo que también otra cosa que estamos pagando es como muchos partidos piensan que ganan más votos echándole mierda y perdón la palabra al que está gobernando creo que la población al fin y al cabo como nos pone en un lugar para nosotros nos pone gobernando nos pone en la posición nos pone para dar una función para servirles al pueblo y cuando a veces ven que la posición lo único que está ahí es como decía el compañero por interés por interés manifiesto de coger el puesto por cogerlo y no cogerlo por seguir al pueblo eso el pueblo lo ve el pueblo es inteligente y el pueblo sobre todo debe valorar a ese político que sabe bajar a pie de calle y que sabe estar para los grandes de su municipio pero también para el pequeño detalle entonces yo creo que toda la clase política tenemos que hacer una reflexión bastante importante y sobre todo darnos cuenta de que aquí nos trata de contribuir y que si hacemos bien a la sociedad la sociedad no nos va a recompensar Gonzalo Bueno un poco en esta línea de la movilización para la participación es evidente que eso interesa sobre todo a la propia democracia o sea para que un candidato y posterior cargo público tenga un verdadero respaldo una verdadera credibilidad necesita primero un respaldo en votos no nos valen en estos trapicheos de cuatro votos arriba y cuatro votos abajo entre pactos a sabiendas de que ha sido castigado un partido por la poca afluencia electoral yo creo que el acudir a las urnas es siempre una bandera yo entiendo que todos los partidos que estamos aquí representados y el resto de los que concurren pero bueno yo en defensa del partido socialista creo que siempre hemos abanderado la mayor movilización en cuanto a las urnas porque no más allá de que nos beneficie o no nos beneficie porque como muchas veces se dice si votan más si hay más participación favorece más a la izquierda no hay una parte de esa leyenda que sí es cierta en tanto que el votante de izquierda necesita vota con mayor criterio entre comillas en el sentido que necesita estar más convencido porque siempre es más fácil en la disparidad y me quedo en casa y no voy a la urna entonces por eso hay que hacer un énfasis especial un énfasis especial desde la izquierda en este lado que estamos aquí y concretamente de defender la gestión que se está haciendo en los distintos municipios en los que gobierna el partido socialista y las expectativas más allá de andarnos con bolas de cristales y encuestas que tampoco manejo yo al 100% la del PSOE alcanzar los mejores resultados de gobernabilidad en toda esta zona básicamente porque es el partido que más y mejor estructurado está en toda la zona sur-sureste de la isla gracias Gonzalo José Luis bueno nosotros desde alternativas si se puede por supuesto que vamos a motivar a la gente para que vote es fundamental por dos razones principales primero que la abstención beneficia a los partidos grandes y a los que ya están en el poder o sea la persona que se queda en casa porque está hastiada de lo que hay al quedar en casa lo que está es refrendando lo que hay entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente vaya a votar y hacerles ver que hay una alternativa que hay algo absolutamente diferente que se puede dar un cambio de rumbo en la isla y votar la alternativa si se puede votar a otro partido que no es lo que ahora puede ser un cambio importante para lo que se está viendo y es fundamental que se salga a la calle que se vote nosotros tenemos que hacer llegar ese mensaje a todo el mundo pero también por otro lado espero que se castiguen los comportamientos corruptos espero que se castigue con el voto en contra de aquellos que han sido imputados por graves casos de corrupción porque la gente no puede seguir pensando que todos somos iguales que todo es lo mismo que estamos aquí para llenarnos los bolsillos porque no es así en absoluto en realidad lo que hay es una clase política mayoritaria que trabaja y luego una minoría que se acerca a los partidos de cualquier sigla para beneficiarse ellos mismos y esas son las actitudes que hay que castigar porque realmente estamos en el borde de que esto sea un auténtico desastre o podemos coger en las próximas elecciones y de verdad cambiar el rumbo de la isla y tirar para adelante con algo diferente muy bien vamos a hacer una pausa antes ya de despedirnos en este momento aquí en Estamos Locos o Qué nos vamos a la calle preguntamos por los jóvenes políticos por la clase política y por esa credibilidad que tienen o que deberán ganarse para movilizar a la gente y que el sistema democrático siga funcionando nos vamos con Ruso Snake con buen rollito hasta la calle y enseguida volvemos para despedirnos adelante Ruso Estamos Locos o Qué con buen rollito quieres saber si entre los políticos y el electorado hay buen rollito si cuando depositan el voto realmente lo hacen confiando en ellos o porque no les queda otro remedio vamos a preguntarlo con buen rollito en Estamos Locos o Qué ¿Tú confías en la clase política? No, no, no ¿No? No ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no confías en ellos? Porque lo que se promete no se hace ¿A qué se debe esto? No sé que no cumplen con las cosas que prometen ¿No? Porque ellos mientras está la campaña electoral están ¿Quién es correcto? Sí, es correcto y después nada se olvidan los proyectos que prometen un buen rollito ¿Tú qué? ¿La clase política? Bueno, sobre la clase política no creo mucho porque la verdad es que tanto aquí como mi país prometen y no hacen nunca ¿Vale? Entonces son cosas que realmente día a día se van acabando la criabilidad de la gente ¿Tú con la política digamos la clase política no tienes muy buen rollito ¿No? Para nada Para nada Pero conmigo sí ¿No? Hombre, si toca con buen rollito ¿Cree usted en la clase política? No creo en los políticos ¿Y por qué? Que no dan confianza ¿Y usted me podría decir su perspectiva digamos respecto a que la clase política del sur de Tenerife está realmente haciendo algo para relanzar este turismo para relanzar un poquito este sur? No, no, no están ahí están congelados ahí y no, no no se ve que reactivan el tema Que no, no hacen nada No O sea que la clase política cero cero patatero Eso es Ahí está Con buen rollito ¿Lo habla canario? Por supuesto soy canario de pura cepa pero soy universal Si confías en la clase política ¿Sí o no? Bueno, hay algunos que sí pero hay algunos de los pobres que tienen que hacer un cursillo acelerado ¿Por qué? ¿Qué pasa con ellos? Pues porque en Canaria se lo han cargado ¿Sí? ¿Este sur? ¿Qué le pasa a este sur? Porque estos políticos... Este sur y este norte construyeron diez veces más de las posibilidades que había ¿No crees tú que hablas canario? Que a lo mejor eso ha tenido que ver un poquito con las políticas que han hecho esos políticos por los cuales se han votado Bueno, es que yo creo que a veces en Canaria en vez de un gobierno ha sido como una inmobiliaria una cosa rara que no sé explicarme Pues yo te veo a ti muy político ¿Por qué no te metes? No, soy humano y yo vengo de... Conozco el turismo en Canarias más que todos los políticos ¿Y por qué no te lanzas a una candidatura? Porque no quiero con buen rollo que los políticos se pongan las pilas ¿Estamos locos o qué? Con buen rollito hoy ha preguntado si realmente la clase política inspira confianza en el electorado Al parecer no está muy clara la cosa Cuando llegan elecciones echan el resto y cuando han pasado me parece que se quedan a medio camino La verdad es que lo que hay que tener es buen rollito una vez hechas las promesas ya lo saben A punto de terminar desde este fantástico hotel de la cadena IberoStar el Antelia agradecemos a su personal el trato exquisito con que nos ha dispensado a nuestros patrocinadores los ayuntamientos de Granadilla Arona y Adeje y por supuesto al excepcional trabajo de nuestro equipo de maquillaje a Zabache gracias Magui gracias Blanca a nuestra producción a Cristina Liria y a Santiago Alonso sin ellos sería imposible y a todo el equipo de 50KM a todos ellos a Begoña a Desi a Vanessa a Willy a Pepe a todos gracias Ángel también un millón de gracias pero antes de despedirnos me quería quedar con una reflexión de cada uno de ustedes en torno a lo que es la política y el servicio público de cara al ciudadano ¿qué le podemos decir a la gente desde la juventud que ustedes tienen y desde las ganas y desde la ilusión ¿qué les podemos decir? a mí me gustaría finalizar con un pensamiento o una reflexión en voz alta positiva empezamos por ti si te parece sí vamos a ver realmente y un poco a colación de lo que decía mi compañero del PP anteriormente nosotros hemos demostrado que se pueden hacer políticas de izquierda desde partidos de derechas ¿por qué? porque efectivamente si nosotros hemos pactado con coalición canaria y partido popular en Granada y de Abona lo hemos hecho bajo la firma de un documento en la que se ha activado en el partido políticas auténticas políticas de izquierda ahí están los resultados los centros culturales la cultura los deportes ahí está todo esto o sea que en política se puede entender todo en política se puede hacer de todo siempre y cuando uno sea honesto honesto con sus ideas y honesto por supuesto con la ciudadana sí Gonzalo sí bueno un poco en resumen a todo lo que hemos hablado en el día de hoy yo creo que pero que repitan ¿eh? sí espero que repitan nosotros también esperamos por lo menos yo sí un poco lo que a mí me gustaría trasladar al ciudadano al telespectador es que la política política no es un instrumento únicamente de hacer dinero como se había dicho sino que es a día de hoy el único arma conocida en beneficio de la propia ciudadanía lo de arma lo utilizo con ese doble sentido de que la tenemos para utilizarlo y para poder ponernos justamente al servicio de los ciudadanos y ciudadanos gracias Gonzalo Ángel David bueno yo creo que los últimos minutos para transmitirle a toda la población desde el sur en especial de Arona por ser cancial de allí de que hay partido en este caso coalición canaria yo soy un claro ejemplo aunque está feo que me ponga donde está apostando por la juventud donde creo que hay muchos jóvenes la nueva nación de política que estamos saliendo son jóvenes del político de evocación y creo que eso que tenemos que recuperar la política tiene que ser evocación y no por interés sino por un simple hecho de querer servir a los demás y creo que eso hay una nueva nación que estamos ayudando a la política que lo único que queremos es que nos sentimos orgullosos de haber nacido en nuestro municipio y que el estar en un puesto público es totalmente un orgullo y poder presentar a nuestros pueblos y sobre todo el servir día a día a nuestros ciudadanos por lo tanto yo creo que tienen que saber valorar y saber ver en qué partido están apostando por ese nuevo tipo de joven político y creo que ese va a ser el político del futuro y al final cada ciudadano le va a refrendar las próximas elecciones pues yo para también agradecerte la invitación y esperando que vuelva a realizarse porque la verdad que es agradable estar con estos amigos aquí y nada yo simplemente me quiero quedar con la cara de las personas cuando les arreglas un problema o sea realmente y les haces comprender que tú no estás ahí para que vengan a pedirte un favor sino que simplemente estás para articular poner a sucede o sea interceder entre la administración y el ciudadano para arreglarles ese sueldo esa es la misión del político simplemente llevar esos problemas analizarlo y lograr resolverlo eso simplemente y la cara me quedo con la cara de las personas cuando se les resuelve bueno nosotros nos despedimos agradeciéndoles a Juan Antonio Hernández del Partido Popular Ángel David Herrera de Coalición Canaria en Arona a Gonzalo Delgado Ferrera en ADG digo lo de Ferrera porque su madre es buena amiga para que no se enfade y a José Luis Fernández de Alternativo si se puede gracias de verdad espero que nos volvamos a ver especial agradecimiento a Juan Antonio y a Gonzalo y felicitación que acaban de ser padres de preciosas criaturas muchas felicidades y como ven hay gente en el sur preparada con ganas con ilusión que sabe lo que dice que sabe lo que piensa que lo cuenta con respeto con un ánimo constructivo y con yo creo que con un pozo de reflexión ¿no? y eso es bueno porque nos va a invitar también a pensar nosotros nos seguimos preguntando la semana que viene ¿estamos locos o qué? gracias a todos volvemos la semana que viene hasta entonces cuídense gracias suprisonic magnifique très très court et très très chic supersonique magnifique très très court et très très chic 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 ¡Gracias!